El tiempo del descuento. La relación de Estela y Diego Matamoros en peligro por culpa de Anabel Pantoja. Anabel Pantoja volvió a hacer trampas en el tiempo del descuento, pero en esta ocasión la sanción podría ser más grave y afecta a terceros, Estela y Diego Matamoros. Hace una semana Anabel Pantoja fue sancionada por tener chocolate en la casa en el tiempo del descuento. Y lejos de escarmentar, la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a cometer una grave infracción en el reality que afecta a Estela y Diego Matamoros. Y es que la concursante ha usado un bolígrafo para escribir una nota que entregó a Estela antes de que ésta abandonara la casa. Lo malo es que esta segunda metedura de patas salpica a terceros, por lo que Anabel no para de llorar, arrepentida de lo que ha hecho. Kiko Matamoros fue el más duro con ella. Creo que Anabel ha jugado muy sucio, dijo en Sálvame después de que la sobrina de Isabel Pantoja diera al colaborador una misteriosa tarjeta de puño y letra a Estela en la que escribía un Te Quiero. Así lo explicó Matamoros en Sálvame. Era una tarjeta que Estela le había dado a Anabel y la tenía Anabel en su maleta. Era una tarjeta que en caso de que saliera Anabel le tenía que dar a Diego. Anabel juega muy sucio y da la tarjeta a Kiko Jiménez como si fuera para él. Anabel al enterarse dentro de la casa de que sus tretas han sido descubiertas, se ha derrumbado y no ha parado de llorar. La joven ha jurado que se ha equivocado de destinatario, pero que no era consciente de ello. Anabel aclara que no ha habido ninguna mala intención y ya lo ha hablado con Kiko. No quiero que Estela piense que quiero participar en esto. Entienda la cagada. Tengo una neurona y me queda media. Ha dicho, ante estas palabras de su compañera, el novio de Sofía Suescum se mostraba muy molesta. Pues imagínate la cara de tonto que se me ha quedado a mí. Dije, hay gracias y no era para mí. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.